Saludos amigos, me encuentro en el Estadio Universitario de la UCB con el pelotero de tiburones de la Guaira, José Briseño. José, un placer tenerte para las cámaras de Hermanas en el Diamante. No, muchísimas gracias, para mí es un placer. En un line-up tan experimentado y explosivo, ¿hay presión de rendir ofensivamente? No, de verdad que no, creo que cada quien sabe cuál es su rol en el line-up y creo que cuando eso sucede, cada quien pone su granito de arena sin tratar de hacer de más y creo que lo demás fluye. Quiero que me expliques un poco cómo es la competencia por la receptoría con Francisco Arci y Sebastián Rivero. No, no, la verdad que no es ninguna competencia, eso es algo como que ya aquí todos somos profesionales, ya todos hemos jugado pelota, cada quien que esté va a traer el plato uno apoya al otro, la verdad que todos pues pongamos para la misma página y es que le toque el pitcher ese día, pues le damos el mayor éxito del mundo. Desde tu punto de vista como receptor, ¿cuál es la clave para bajar la efectividad colectiva del equipo? Nada, tratar de, creo que la comunicación con los pitchers, la comunicación es lo más importante entre el pitcher y el catcher, que se sientan con confianza y atacar, atacar las zonas de traje. ¿Cuál ha sido la clave para mantenerse en la tercera posición? ¿Ves difícil alcanzar a Cardenales y a Leones? No, 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 como te dije, hemos venido batallando durante la temporada desde el principio, tratando de ajustar poco a poco, pieza a pieza, y creo que ahorita estamos en un buen espacio, como que buen espacio y creo que vamos a seguir engranando y si, como te dije, que aquí van haciendo lo suyo sin hacer de más y que todo fluya, salir a divertirnos. José, una pequeña estadística negativa de Tiburones y Leones. De los 30 juegos que se ha jugado Caracas-Laguaira, 22 los ha ganado el Caracas. ¿Por qué crees que se les complica tanto el conjunto melenudo? No, yo considero que no es complicado. Creo que así es el gol, unas ganamos, otras no ganamos, y creo que no es nada complicado. Solamente los dos somos un tremendo equipo, yo también tengo un tremendo, un buen equipo, y creo que ambos salimos a competir. Y bueno, siempre hay uno que tiene que perder y otro que tiene que ganar. No considero que sea tan complicado. Bueno, y en el round robin, ¿crees que llegarás con el equipo hasta el round robin y hasta donde llegue, sería el Caribe? Sí, primeramente Dios, la verdad que sí. Si me mantienen con salud, creo que sí, sí. Estas fueron las declaraciones de José Briceño, Proletario de Tiburones, La Guaira. José, un placer tenerte y mucha suerte por lo que era esta temporada. Gracias, mi hermanito, gracias.